Madre, no llegaría a la hora de la cena Aparecí en un lugar que no era mi hogar Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando Madre, no llegaría a la hora de la cena Aparecí en un lugar que no era mi hogar Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando Volvió el monstruo que acecha El que despoja las tierras y el que pudre las cosechas Tiene la mirada fría y carece de empatía Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía No creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas Destruye lo que ve y no se conforma Solo obedece intereses económicos Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos Hermanos de otras madres que salieron de sus casas Se fueron hace un día y hace años que no abrazan Ese monstruo llegó al cañaruzal Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Madre, no llegaré a la hora de la cena Parecía un lugar que no era mi hogar Me duele estar tan lejos como me están llamando Madre, no llegaré a la hora de la cena Parecía un lugar que no era mi hogar Queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido Si esta madre no se atreve todo estaría perdido Ya estaría en archivo y otra historia pa' contar Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad Sangre, hay sangre en unas manos ajenas Si me convierto en canción Solo recuérdame feliz Aquí no pasa el tiempo No hay pena o sufrimiento Ahora soy yo quien va a escandalizarse Con la fuerza de los gritos de Rubi Cortés en los deñaduzales Le exigo a la justicia que este caso se aclare Y que no quede impune como casi siempre hace Nada, la vida de los negros no importa nada Lo primero que dicen es andaban en cosas raras Como Jean-Paul Jair, Leider, Álvaro y Fernando Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado No hay propuestas ni protestas, nadie sale La indiferencia social mata líderes sociales ¿Quién los mató? Pido justicia Oye, ¿quién los mató? ¿Quién los mató? Las masacres en el Urabá Por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron males, son las madres, son los tierpanos también ¿Quién los mató? El miedo acorrala El llanto de una madre hace más seco que una bala ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas No se olvida el dolor de las madres de Soacha ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? Madre, no llegaré a la hora de las penas Aparecí en un lugar que no era mi hogar Que duele estar tan lejos como me están llamando Madre, no llegaré a la hora de las penas Aparecí en un lugar que no era mi hogar Dicen que ven mi cuerpo Oigo me están llorando Madre, te acuerdas que te hablé De las estrellas Hoy ellas están aquí Hay muchas otras junto a mí Y todas van volando Se van surcando en lo alto Madre, te acuerdas que te acuerdas